Construcción de muros de bloc Para unir el bloc, será necesario preparar mortero. Utiliza la siguiente proporción para la mezcla. Una parte de cemento gris. Cuatro partes de arena número 5. Agua. Tanta como sea necesaria para obtener una consistencia espesa. Traza la ubicación de los muros de acuerdo a tus planos. Coloca el bloc sentado sobre una porción de mortero y rectifica los niveles. Marca y corta los blocs de concreto según las medidas del muro. Asegúrate de rectificar escuadras y niveles conforme vayas avanzando en la colocación del bloc. Marca y corta los bloc.